Y a esta hora nos vamos al Palacio de Miraflores, información relevante del Presidente de la República, Nicolás Maduro. Ajá. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Mi saludo a toda Venezuela. Tarde parcialmente nublada. Me acaba de informar el Ministro Tarek, está en Puerto de la Cruz, en Puerto de la Cruz Cayorita, un soberano palo de agua con vientos grandes, fuertes, casi tornados. Y eso, bueno, tumbó líneas eléctricas, tumbó postes, árboles. Entonces, bueno, atentos de Anzuategui, señor Vicepresidente, llámese al Gobernador. Atentos, ayer pasó algo parecido en el Llano, en Portuguesa, un tornado inesperado. Y le arrancó el techo al puesto de salud de ese pueblo allí. Se lo arrancó, se lo llevó de tajo, pues, un tornado inesperado. En este tipo de clima, con el recalentamiento global que hay, fenómeno del recalentamiento global, la condensación, lo que hemos venido explicando del cambio climático. ¿No? Genera una acumulación de energía, de fuerza, de agua, que, bueno, a veces se libera y es capaz de generar inundaciones, semitornados, tornados, vientos huracanados. Bueno, bueno, pendiente, pues, buenas tardes a toda nuestra patria Venezuela, pendiente de todo, siempre. Aquí estamos desde el Palacio Presidencial de Miraflores, desde el puesto de comando Miraflores. Pendientes del 1x10 del buen gobierno. Pendientes de todo. El 1x10 del buen gobierno. Pendientes de la creación maravillosa de las Brigadas Comunitarias Militares para Educación y Salud. Las Brigadas Comunitarias Militares, las Bricomil. Aquí yo estoy con la Vicepresidenta de Ciencia, Tecnología, Salud y Educación. La compañera, profesora, científica, Gabriela Jiménez, Ministra de Tecnología, de Ciencia, Tecnología, bienvenida. Está también la Ministra del Poder Popular para la Salud, doctora Magaly Gutiérrez, compañera. Y la Ministra del Poder Popular para la Educación, nada más y nada menos que Yelixe Santaella, la avanzadora. La avanzadora, la avanzadora, le gusta avanzar, ¿no? Como Juana, la avanzadora. Bueno, aquí está, tres mujeres, tres portentos de Venezuela, del gobierno, de la Revolución Bolivariana. Y aquí estamos precisamente porque a ella les ha tocado personalmente conducir todo el proceso de conformación de las Brigadas Comunitarias Militares de Educación y Salud. Que está en el esquema del 1x10 del buen gobierno. Bueno, hemos dicho que tenemos 60 días de adaptación ahora, de preparación en función de los temas priorizados. ¿Qué temas priorizamos? Agua, salud y educación. Yo quisiera que la vicepresidenta nos rindiera rápidamente un balance. ¿Cómo va la Bricomil, por favor? Saludos, presidente. Un abrazo a nuestro pueblo. Efectivamente, arrancamos con su instrucción, gracias a toda la gestión del 1x10 del buen gobierno, a levantar y recuperar la infraestructura de nuestros planteles, de nuestras escuelas y de nuestros consultorios y espacios de salud pública. Entendiendo que el trabajo en equipo, que la complementariedad y la unión de las fuerzas en el territorio son fundamentales para nosotros obtener los objetivos necesarios para garantizar el bienestar del pueblo. Las Bricomiles, que son las brigadas comunitarias militares de educación y salud, pretenden, antes que todo, organizarnos en el territorio, enfocados en garantizar los beneficios para nuestro pueblo. En este aspecto, están conformados por la Autoridad Única de Salud, la Autoridad Única de Educación, los representantes de las comunidades, el personal de salud, los estudiantes en materia de salud y medicina, además de los representantes de nuestra gloriosa Fuerza Armada, milicianos, movimientos sociales y Somos Venezuela. Estamos todos involucrados en garantizar la calidad de la educación y la salud. Como bien discutíamos antes con usted, Presidente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la UNESCO establecen que es fundamental para el proceso educativo garantizar la infraestructura y los recursos para la educación, para el proceso de aprendizaje. Asimismo, ocurre para la salud. En este aspecto, no solo estamos levantando la infraestructura física, sino que también confirmamos cómo está el personal educativo, cómo está el personal de salud y los servicios que asisten a cada una de las dos plataformas. En el caso de las escuelas, comenzamos por los techos, la infraestructura de impermeabilización, las piezas sanitarias, el alumbrado, el acceso al Internet y la conexión, la tecnología necesaria para garantizar los procesos de educación y aprendizaje. Y en el caso de la salud, la dotación y el equipamiento médico. Ha sido una jornada extraordinaria. Entendemos que la organización es el primer paso para alcanzar los objetivos. Que esta planificación se ejecuta de forma permanente en el territorio. Que las ministras estamos también abocadas a esta tarea. Que las autoridades locales están también invitadas y participando activamente en esta actividad. Pero que también el sector privado se ha sumado, Presidente. Se han sumado, no más, de unas 1.300 colegios privados, solicitando también que las bricomiles los atiendan. Entonces allí los comités de familia, Aristóbulo y Turis, por supuesto los representantes de la zona educativa están en la tarea y en el deber también de participar, de involucrarlos y atenderlos. ¿Para qué nos organizamos nosotros entonces? Para garantizar la complementariedad. Para garantizar que no hay nadie más inteligente que todos juntos. Y que no hay nadie más hábil y más fuerte que todos juntos. Y en esa tarea estamos encaminados, Presidente, para garantizar una escuela bella para todo nuestro pueblo. Pero sobre todo una salud digna también para el pueblo venezolano. Correcto, las brigadas comunitarias militares, las bricomiles, precisamente empezaron en la educación. Estuvimos conformándolas escuela por escuela, liceo por liceo y colegio por colegio. Porque aquí también vamos por los colegios privados para apoyarlos en su recuperación integral de la infraestructura. En un solo trabajo de la educación, para los niños, niñas y jóvenes de Venezuela. Yo quisiera que la Ministra Yelixi Santaella, la avanzadora, nos diga cómo ha arrancado, fíjate, Yelixi. Porque cuál es la magia, Gabriela, Magali, Yelixi, Alfred Nazaret. Cuál es la magia de Venezuela, el poder creador del pueblo, los poderes creadores del pueblo. Es la magia, nuestra magia, el misterio que está detrás de estas manos, que lo pueden todos. Cuál es el misterio, el misterio, la fuerza creadora del pueblo. Cuando haya un problema que ustedes crean que no tiene solución, convoquen al pueblo y ustedes verán que surge la solución. Por muy complejo y difícil que sea, lo que sea, lo que sea, confiemos siempre en el pueblo, en las peores circunstancias. Y busquemos el consejo del pueblo, el apoyo del pueblo, la inteligencia y la propuesta del pueblo. Su crítica y su alerta a tiempo, la crítica y la alerta, ahora tenemos el 1x10, aquí está el ministro Márquez, que está en el puesto de comando, del 1x10. Y con el 1x10 el pueblo nos cuenta todo. Ahora por aquí me cuentan todo en tiempo real, todo, 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 todo. Bote de aguantar sitio, ruptura de esas cosas, que un hueco aquí no lo ha arreglado en 3 años, que faltaba la luz hace 15 años en esta comunidad. Todo lo cuentan. Y el pueblo nos ha dicho que hay que hacer con la educación y la salud, sobre todo en el aspecto de infraestructura. Porque hay que mejorar la calidad de la educación. Pero tenemos que poner todas las escuelas, liceos, universidades y colegios, pepito, arregladito, en las mejores circunstancias funcionales, en las mejores circunstancias de funcionamiento material. Ahora por aquí lo sabemos todo, en el 1x10, en la BNAP, en la línea 58. Entonces, ¿cuál es la solución de soluciones? Unir el poder creativo del pueblo, y en este caso unir el poder inmenso de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el poder militar de la nación, con el poder popular. Para que ustedes vean que no quedará burro con traumatismo. ¿Qué dicen? No quedará burro con traumatismo en Venezuela, con la unión del poder popular y el poder militar, sobre el terreno. Sobre el terreno. Y la logística se va pariendo en el terreno. Bueno, ah, que nosotros vamos a hacer uso de una logística importante. Sí, la estoy consiguiendo, la tengo en la mano y la vamos a implementar. Pero la primera logística, la primera acción es del poder popular y del poder militar sobre el terreno. Bueno, ahora tenemos un pase a Vladimir Padrino. Atención, Padrino, si me escucha. Atención, no, todavía no. Digo, ahora viene un pase. Para que Padrino explique, como estratega militar que es, pensador militar que es, de qué se trata la logística sobre el terreno. Cuando uno está en una guerra, ¿qué es la logística sobre el terreno? Tomen nota ahí. Es la pregunta del día. ¿Qué es la logística sobre el terreno cuando uno está en una guerra? Aquí está todo estratega militar, el capitán Escalona, que acaba de llegar a la Asamblea Nacional. Pensador y estratega militar también. ¿Qué es la logística sobre el terreno, General Márquez? Poder militar, poder popular, juntos, con el uno por diez de buen gobierno, en cada escuela. Esto me llena a mí de mucha energía y me da una gran felicidad espiritual saber que le vamos a poner las escuelas, liceos y colegios a los muchachos. Pepito, pues, bello, bello. ¿Qué me dice? Yelit C, la avanzadora, ministra. Bueno, saludo, presidente, saludo también a nuestro pueblo que está muy pendiente de cada una de estas actividades. Aquí estamos haciendo uso, presidente, de un eslogan que creo que es bien hermoso. Juntos por la educación del futuro. Allí nos invita a todos y a todas a formar parte de esta iniciativa, que, bueno, ha sido parte creadora de usted, donde nos indica que las escuelas deben ser esos sitios educativos, protegidos, porque es a través, pues, de la escuela donde se promueve la inclusión, la equidad y el bienestar, y el bienestar tanto individual como colectivo. Por eso nos estamos reimaginando la educación del futuro. Y con la educación del futuro nos estamos reinventando sobre el territorio, como usted mismo lo ha dicho, en la creación de ese pueblo para la atención de la infraestructura educativa, escolar, que es una de las tareas principales que en estos momentos tenemos. Por eso, hasta hoy nosotros tenemos, pues, ya registradas 26.464 instituciones educativas, entre instituciones públicas y privadas. Hemos conformado a la fecha 23.832 bricomiles en las distintas instituciones. Eso nos da un alcance del 90% de organización. ¿90% de instalaciones educativas del país? 90% ya de bricomiles constituidas en las 23. Nos está faltando un 10% en las... De instalaciones educativas. De instalaciones educativas por construir estas bricomiles. Correcto. Pero ya tenemos... Bueno, una meta bien elevada, 90%. El 90% involucra unos 216.000... Una vez que se conformaron, ¿quiénes conformaron cada bricomil? Por ejemplo, en una escuela o en un liceo. Échame un cuento para ver cómo es la cosa. Bueno, ya le voy a echar el cuento desde aquí, ¿no? Nosotros estamos llevando desde educación el sistema Sígueme. Aquí usted puede visualizar en el sistema quiénes la conforman. Por ejemplo, en las primeras que conformamos, tenemos allí lo que son las brigadas organizativas. ¿Quiénes la conforman? Está conformada por el director del plantel, por los muchachos de la OVE, los movimientos bolivarianos, la UVECHE, los consejos comunales, la SODI, la milicia, Somos Venezuela y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. En esa distribución de las brigadas coordinadoras, nosotros podemos ver que ya tenemos una organización. Por ejemplo, ¿cuántos directores ya están participando activamente? 18.618, que ya están activos. Asimismo, pues, en cada uno de los que la integran. Pero además de eso, tenemos las bricomiles, las operativas. ¿Quiénes son las operativas? Las operativas, aquellas que vamos a buscar y estamos organizando en el territorio, que tienen, pues, por ejemplo, agua. A quienes saben de electricidad, de gas, de impermeabilizar, de pintura, de plomería, de techo, de albañilería. Es la organización del pueblo. ¿Y cómo articula ahí el poder militar? No, el poder militar está aquí participando a través de la SODI y a través de la milicia, está la Fuerza Armada Nacional Bolivar. ¿Pero quién? ¿Cada aliceo quién? Están allí presentes, el miliciano o el que está allí, pues, en la organización, llámese municipal, ¿verdad? De las ODI, de la UPD. Esa organización también se está incorporando, pues, en el plantel educativo. Hay que articularlo correcto y perfectamente. Así es. Correcto. Yo también quisiera que la doctora Magali Gutiérrez, ministra del Poder Popular para la Salud y presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, me dijera cómo se desarrolló esa jornada ahorita, el fin de semana. Yo las vi, sábado y domingo las vi a ustedes, ¿no? Al equipo especial de mujeres que dirige la vicepresidenta Gabriela Jiménez. Las vi desplegadas en los puestos de salud en todo el país. Y vi que hubo una reacción muy positiva al llamado por parte de los vecinos, las vecinas, por parte de los consejos comunales, del pueblo, de las UVC, y de las fuerzas militares. Fíjense ustedes, esto recuerda mucho, como lo decía Magali en una de sus visitas, yo las veo y las escucho y las grabo. Magali, la doctora Magali Gutiérrez decía que esto se parecía mucho a aquel histórico Plan Bolívar 2000 que nuestro amado comandante Hugo Chávez activó, recuerdo, el 27 de febrero de 1999 para conmemorar los primeros 10 años de la insurrección popular y de la masacre y del alzamiento contra el Fondo Monetario Internacional del 27 y 28 de febrero del año 89. 10 años exactos, Hugo Chávez era presidente y convocó a la Unión Cívico-Militar en una primera etapa de vida donde apenas arrancaba y había miles y miles de problemas sin solución que tenían décadas, 15, 20, 30 años sin solución y llegó la Fuerza Armada los que hoy son generales eran tenientes, eran capitanes eran los muchachos y salió la Fuerza Armada en el Plan Bolívar 2000, recuerdan y la oligarquía le cayó encima al Plan Bolívar 2000 porque sabía que era la semilla que iba reverdeciendo para el nacimiento de la nueva patria como luego fue naciendo la nueva patria la patria de la Unión Cívico-Militar ahora, en condiciones diferentes pero con el mismo concepto social el mismo concepto de unión las Brico-Mil ya tienen poder popular en el 99 no había un poder popular había restos de un movimiento popular por allí del cual formábamos parte nosotros en los barrios, en los sindicatos, en las calles los restos del movimiento popular los sobrevivientes de la masacre neoliberal éramos nosotros los hijos de Chávez que habíamos llevado a nuestro comandante al más alto nivel del Estado para iniciar esta revolución hoy tenemos un poder popular con experiencia, con liderazgo con organización con capacidad con moral, con espíritu con ganas de trabajo sonriente rumbón y pa'lante echado pa'lante el poder popular de Venezuela y hoy tenemos aún más un poder militar consolidado en su doctrina en su unión con el pueblo en su moral en su capacidad de trabajo y esos dos poderes hacen milagro los dos poderes unidos así el poder popular el poder militar para hacer la revolución de la salud la recuperación completa de la salud yo tengo una gran energía una gran fe una gran esperanza que vamos a hacer una revolución completa para restituir los derechos de salud al pueblo allí donde por las sanciones el bloqueo la pandemia y la indolencia había bajado eso bueno ¿cómo les ha ido doctora Magali Gutiérrez? por favor bueno buenas tardes presidente a todos los presentes al pueblo de Venezuela primeramente yo quería comentar a todo el pueblo cómo se organizó desde la base una orden de operaciones donde se le pasó a las autoridades únicas de salud para discutir las 593 ASIC que allí forman y hacen vida los comités de salud y allí se discute el cómo conformar estas unidades y estas brigadas en el territorio para atacar los diversos centros de salud y allí pudimos observar la gran participación de nuestras brigadas nosotros estábamos jugando adelantado porque ya teníamos la experiencia de educación y nos organizamos un poco más de tiempo nos dio chance de conformar una de las 13.412 brigadas a conformar en el territorio una por consultorio popular con una meta establecida entonces en esa orden de operaciones ¿qué se discutió? ¿qué se discutió con el pueblo? primero los actores la responsabilidad de cada uno de ellos en la conformación de las brigadas y en la ejecución de los trabajos y adicionalmente ¿qué vamos a hacer de aquí al 31 de diciembre? ¿qué vamos a hacer para el 2023? ¿y qué vamos a hacer para 2024? Dios mediante o sea con una planificación en el territorio a la fecha se han conformado 11.005 brigadas eso significa un 82% un número alto también doctora 82% eso tenemos que llevarlo paso a paso hasta el 100% pero arrancando con 82% es un número de alto impacto así es donde más de 186.960 personas van a participar de manera estructural clasificados de la siguiente manera 10.461 del movimiento Somos Venezuela 10.998 voceros del Comité de Salud 10.988 jefes de las comunidades del PSU 10.988 estudiantes de la Universidad de la Ciencia de la Salud por supuesto 10.730 milicianos y milicianas 11.000 coordinadores entre venezolanos y cubanos 6.544 a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estamos hablando de un voluntariado de 255.547 y ahí se le suman ya los plomeros los que van a hacer la pintura los que van a hacer de albañilería los electricistas en cada territorio y usted preguntaba ahorita que cuál era la magia la magia de todo esto yo creo que la magia es la voluntad de los hombres y mujeres y habría que revisar en el mundo entero si existe un movimiento y una fuerza organizativa en el territorio de manera voluntaria para hacer un trabajo habría que revisarlo porque creo que somos pioneros y eso no va con la lógica del capitalismo solo el socialismo esa es la lógica del socialismo correcto punto a favor es así doctora Magali es la lógica de la sociedad socialista la sociedad socialista pox occidental post colonial post neoliberal que al sumarse la mayor cantidad de acciones y hechos humanistas va acumulando la fuerza suficiente para un big bang del socialismo bolivariano en los meses y años del futuro un nuevo big bang de la revolución bolivariana que vamos acumulando creando valores y los valores se crean en base a la acción a la conciencia conciencia acción acción conciencia en base a la praxis y a una teoría correcta del poder popular del poder militar lo que dice la doctora Magali es la lógica nueva para construir lo nuevo el socialismo nuestro socialismo es nuestro desde nuestra experiencia pero que tiene impacto en el mundo el mundo nos ve el mundo ha entrado en una dinámica pox occidental pox capitalista pox imperialista pox neoliberal es la dinámica que yo llamo de la construcción de la nueva humanidad y la nueva humanidad la construimos en lo macro en el mundo y en lo concreto en la comunidad con los pies sobre la tierra mi compadre y mis comadres Asilia aquí están mis comadres mi comadre Gabriela mi comadre Yelitsi mi comadre Magali y la otra comadre allá está doña Delcy Rodríguez vamos a dar el pase Delcy estamos aquí mira filosofando sobre la realidad sobre el futuro sobre la nueva geopolítica la geopolítica nacional la geopolítica mundial sobre el mundo nuevo la nueva humanidad para que sea humana la humanidad cantaba nuestro gran Alí Primera y cantamos nosotros donde estemos para donde vayamos llevamos un solo canto para que sea humana la humanidad la nueva humanidad por eso las brigadas comunitarias militares deben tener el máximo rango para nosotros doctora Gabriela doctora Delcy doctora Magali maestra Yelitsa querida maestra la avanzadora nosotros poder plantearnos imagínense ustedes ahora ya entramos en el segundo semestre de este año imagínense ustedes de aquí al 31 de diciembre todo lo que vamos a hacer yo quiero que me pongan sobre papel esto yo ya tengo los primeros documentos pero sobre el papel el porcentaje de recuperación que vamos a lograr de reactivación y de fortalecimiento de instalaciones de salud la meta ustedes saben es 100% de instalaciones de salud operativas funcionales con su médico allí si usted ve doctora Magali que bueno ahí para los consultorios de barrio adentro de pronto no tenemos médico para determinado ambulatorio por ahora entonces usted comparte el ambulatorio más cercano y que el médico que esté en el ambulatorio más cercano atienda de día y de tarde en donde todavía no conseguimos el médico buscar fórmula pero no puede haber un solo ambulatorio sin médico sin enfermera y sin medicina ni uno solo todos tienen que ser cubiertos todos tienen que estar cubiertos bueno está la escuela de medicina militar que ahora gradúa varias centenares de médicos y médicas está la universidad la UCC ¿no? la universidad de la ciencia de la salud Hugo Chávez vamos a graduar una cantidad grande de médicos y médicas ahora ahí están los médicos están los muchachos de últimos años pero si usted ve que en un lugar usted no consigue la solución usted llama venga para acá ustedes van a atender de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en tal sitio y de 3 de la tarde hasta las 6 en tal sitio buscamos una solución siempre con la conciencia el punto honor el amor por el servicio público el espíritu José Gregoriano Che Guevariano el espíritu cristiano de servicio que tienen los médicos y médicas ¿verdad? ahí yo pido el apoyo de la misión Barrio Adentro de la misión médica cubana de la fundación Barrio Adentro venezolana todos los ambulatorios tienen que tener ahí su médico su médica y su personal vamos a echar el resto pero imagínense ustedes doctora Gabriela doctora Delce imagínense ustedes las metas que vamos a lograr mes por mes pero al 31 de diciembre ¿qué le vamos a decir al país el 31 de diciembre? sobre las grandes metas del 1x10 del buen gobierno y las grandes metas en educación y salud los dos grandes portestandarte de la revolución social iniciada por el comandante Chávez bueno allá tenemos a la vicepresidenta Delce Rodríguez está con la directora de el área de salud integral comunitaria de la CIP de la zona sur ella está en Montalbán saludo a mis vecinos de Montalbán por allá cerca en el paraíso vivíamos Silita y yo nuestros vecinos de Montalbán está con la doctora Eliana Jiménez está con Génesis Génesis Martínez querida Génesis vocera del poder popular y allá están precisamente Delce conversadito bien chévere y bien conversadito cómo está el proceso de las brigadas comunitarias militares de esa zona del centro de diagnóstica integral Montalbán adelante vicepresidenta cómo está presidente bueno aquí con gran satisfacción en este centro de salud integral donde hay CDI hay un CAT un centro de atención de alta tecnología hay un SRI ya está conformada la brigada comunitaria militar tanto organizativa como operativa eso es una gran satisfacción como usted lo ha dicho me acompaña la directora de este centro de salud integral pero también Génesis la vocera del poder popular yo quisiera irle mostrando porque aquí ya están trabajando los voluntarios que están asignados para este centro de salud integral Magali hablaba de más de 200 mil voluntarios registrados en distintas áreas en pintura en electricidad en impermeabilización en albañilería bueno aquí lo estamos viendo trabajando presidente arreglando este centro de salud integral cabe mencionar que este centro de salud integral presidente hasta hace muy poco sirvió de centro centinela para atención de la COVID-19 y bueno luego que pasamos esta etapa de las olas que tuvimos de agudización de los casos de COVID-19 estamos recuperando ya las instalaciones de salud justamente para retomar la vida de normalidad en cuanto a atención de otras enfermedades hay un tema presidente que a mí me llena profundamente de satisfacción dentro de todas las reflexiones que usted está diciendo y se refiere a los voluntarios a la fuerza humana que está presente en las bricomiles tanto de salud como de educación ¿qué los motiva? ¿qué motiva la comunidad? bueno lo motiva justamente a preservar legado del comandante Chávez lo motiva a preservar nuestro sistema público de salud nuestro sistema público de educación a preservar presidente el alma del socialismo bolivariano a mí me ha llenado mucho de satisfacción saber que hay tantos voluntarios bueno aquí lo estamos viendo vamos a seguir haciendo el recorrido para que usted pueda ver cómo hemos venido recuperando en pintura en instalaciones eléctricas en albañilería cómo está en impermeabilización ya aquí con sus brigadas comunitarias militares tanto organizativas como coordinadora ya establecido yo quisiera que la doctora Eliana que es la directora del centro de salud también se dirija usted un poco para explicarle cómo ha sido la dinámica de la conformación de estas bricomiles también Génesis como vocera del poder popular porque usted sabe que las bricomiles también está la esencia el corazón del poder popular y de nuestra fuerza armada nacional bolivariana adelante la doctora Eliana vale mencionar destacar médico integral comunitario especialista en epidemiología y salud pública graduada en la revolución presidente programa estratégico para la atención bueno universal gratuita y de calidad en materia de salud de nuestro pueblo adelante doctora así es vicepresidenta un saludo presidente revolucionario combativo desde acá desde nuestra parroquia La Vega de parte del personal salud que conforman las tres áreas de salud integral comunitaria que son Pedro Fontes Montalbán y Las Casitas decirle presidente que nuestra parroquia cuenta con 42 consultorios médicos populares 13 de is 3 salas de rehabilitación y un centro de alta tecnología para estos centros el día de hoy ya tenemos las brigadas conformadas desde las bases organizadas con el poder popular con la participación de Somos Venezuela las UVC comités de salud jefes de comunidad trabajadores y trabajadoras de la salud y el poder popular organizado y también tenemos a los estudiantes de la universidad de la ciencia de la salud acá en este centro de salud integral tenemos previsto comenzar con las especialidades después de la reinauguración con urología otorrino odontología cardiología pediatría ginecología medicina interna neurología dermatología oftalmología fisiatría terapia ocupacional servicio de rayos X de mamografía y de sintometría y un plan que tenemos solicitado por la comunidad de que nuestro centro de salud integral se convierta en el primer hospital comunal de la ciudad de Caracas así es doctora Eliana bueno presidente lo estamos viendo la recuperación de este centro de salud integral que fue un centro centinela para atender los casos del COVID-19 hoy se está rehabilitando porque tenemos que atender también los casos que dejaron durante la pandemia bueno fueron suspendidos muchos servicios todos nos quedamos en nuestras casas pero ahorita tenemos que atender la salud y tenemos que atenderlo de forma integral y de forma integral presidente bueno aquí está la brigada comunitaria militares dentro de salud integral y yo quisiera que la vocera del poder popular que ha vivido este proceso como usted lo ha dicho cuéntenos cómo es el proceso que Génesis le diga Génesis es de la comunidad de acá de la vega le diga cómo ha sido este proceso donde los voluntarios se han sumado por ciento hay una fuerza humana hay recursos materiales más el aporte y el apoyo que usted está dando presidente adelante Génesis bueno buenas tardes un saludo revolucionario presidente desde aquí desde nuestra parroquia La Vega desde Montalbán presidente quiero que sepa que desde hoy y para siempre nuestra revolución cuenta con nosotros aquí estamos en pie de lucha ya conformamos nuestra brigada ya estamos laborando en nuestro CDI y yo como nacida de nuestra parroquia La Vega quiero decirle que aquí está un pueblo presidente con el que usted cuenta para seguir haciendo revolución gracias Génesis bueno presidente aquí estamos apenas el sábado este fin de semana usted desplegó las brigadas comunitarias militares de salud ya las de educación tenían dos semanas avanzando ahí ya tenemos más de un 90% de bricomiles conformadas y en materia de salud como usted lo acaba de decir un 82% un extraordinario número tiene que ver repito con el interés del pueblo venezolano de preservar su modelo de igualdad de justicia social de equidad social y de beneficio para nuestro pueblo adelante presidente correcto aquí bueno viendo admirado de esa conciencia de esa juventud la doctora Eliana Jiménez una muchacha pues graduada con especializaciones en la educación pública gratuita y de calidad universitaria de la universidad de las ciencias de la salud creación de la revolución una joven mira que tiene su formación profesional su formación ética su compromiso real jurado de servir al pueblo y esta muchacha líder joven jovencita Génesis Génesis Martínez una muchacha pues nacida en revolución criada y crecida en revolución y además los hombres y mujeres de la fuerza armada nacional bolivariana este es el misterio de la revolución bolivariana se puede llamar así verdad el misterio glorioso de la unión cívico militar perfecta y ahí vi a los obreros quiero agradecerle a todos los trabajadores a todas las trabajadoras de las bricomil en todos los lugares y rincones del país por ese trabajo que hacen voluntario amoroso de arreglar una columna una pared un aire acondicionado una tubería de agua agua servida de poner las cosas funcionales y una vez funcionales bueno comenzar a servir al pueblo mira ese es el trabajo que solo puede hacer la revolución y lo hacemos con amor con amor bueno del si te agradezco mucho continúa allí y te vienes para acá para que me cuentes todo lo que estás descubriendo sobre el terreno y hablando sobre el terreno nos vamos desde montalbán hasta catia allá está el general en jefe vladimir padrino lópez junto a la alcaldesa de caracas lo veo al lado la otra comadre carmen melende la comadre carmen melende allá veo a graciela rapizarda jefa de la zona educativa ellos están en la unidad educativa nacional antonio jose de sucre en el sector la laguna y la laguna de los magallanes de cate ustedes saben por qué se llama la laguna tú sabes tú sabes por qué se llama la laguna por qué pero por qué se llama la laguna ah porque ahí había una laguna no que no todo el mundo lo sabe por qué porque había manantiales caracas era una ciudad de lomitas montaña bella y entonces había manantiales y los manantiales creaban la laguna del valle por ejemplo que yo conozco ahí donde queda el centro comercial del valle eso abajo una laguna la laguna de catia yo he leído unos escritos bien bonitos de jose ignacio cabruja donde el criado en la laguna de catia describe como ellos siendo muy niños se bañaban en la laguna de catia el capitalismo destruyó todo los riachuelos los manantiales las lagunas y llenó de cemento caótico a la ciudad capital caracas y creó bueno una ciudad bien caótica que estamos organizando para que sea una ciudad socialista humanista verdaderamente valga el comentario porque siempre debemos conocer la historia local de nuestro barrio nuestra comunidad nuestra parroquia bueno allá está Vladimir Padrino López Vladimir Padrino te veo bien acompañado con las brigadas comunitarias militares no sé si escuchaste pero me gustaría que hicieras una reflexión del impacto tremendo que tiene el poder creador del pueblo y la unión del poder militar con su gran capacidad resolutiva y la unión del poder popular con su gran capacidad creativa resolución creación creación resolución y el concepto militar yo lo aprendí del comandante Chávez en la práctica lo aprendí del comandante Chávez que es la creación de la logística en el terreno de batalla en plena guerra así andábamos nosotros toda la vida lo aprendí en el año 94 con él 94 íbamos por las calles y a veces no había ni para comprar un pan pero íbamos por las calles de pueblo en pueblo de plaza en plaza hablando de la pueblo y el comandante Chávez decía bueno estamos en una guerra resolvemos sobre el terreno la logística párate ahí cómprate una mano de cambur esa es la logística nuestra hoy en pequeños ejemplos de ese camino hermoso que transitamos con el comandante Chávez día a día para construir patria para construir revolución bueno padrino ya has tenido tiempo de pensar que le puedes explicar a nuestro pueblo a las Bricomil sobre ese poder militar ese poder popular y la creación de logística y soluciones en el terreno en el campo de batalla adelante padrino Chávez vive mi comandante en jefe la patria sigue desde aquí desde Katia con toda esta gente maravillosa acompañada de esta gran mujer alcaldesa de Caracas almiranta en jefa Carmen Meléndez ex ministra de defensa gran compañera de todos estos hombres de todas estas mujeres de todos estos niños que están aquí participando yo lo he venido diciendo desde hace algunos días cuando usted anunció la creación la conformación de estas brigadas comunitarias militares para la salud y para la educación lo he venido palpando a cada ambulatorio en cada SRI en cada escuela que uno pasea y ve y supervisa pues la conformación de estas brigadas veo una gran emoción un gran entusiasmo es el alma renaciendo es el alma vibrante para la alegría para la fe para la esperanza no va a ser posible llegar a los más enconados principios y fines de la revolución bolivariana si no unimos como usted lo ha mencionado esos dos grandes poderes el poder militar que es al fin el mismo poder popular solo que bueno tenemos un uniforme puesto y tenemos algunos deberes especiales pero somos ese mismo pueblo es el la fusión pues que estamos buscando para unir voluntades y salir adelante ante la adversidad ante la guerra ante la guerra cuando nosotros vemos ese entusiasmo esa alegría bueno creo que hay esperanza para rato una gran esperanza para rato y lo otro que hemos venido diciendo mi comandante en jefe es también el empoderamiento que debe hacer el pueblo de estos espacios no se trata de pasar una institución por aquí un ministerio una alcaldesa en este caso o un gobernador en cualquiera de los otros casos y solucionar un problema sino que también el pueblo se empodere cuide proteja y preserve y mantenga pues sus hospitales sus ambulatorios así como hemos visto pues al pasar de estos días de estas últimas horas ese pueblo que está alegre por conseguir sus propios fines sus propios objetivos su propio su propia alma pues como poder popular mi comandante en jefe ya teníamos una experiencia usted lo ha mencionado allí casualmente estamos en Catria yo era un joven teniente coronel comandante de batallón cuando nuestro comandante Chávez nos lanzó hacia ese pueblo hacia estos barrios hacia estos lugares a la unión del pueblo a darnos un abrazo la fuerza armada la tenían en un camino alejándose de ese mismo pueblo querían elitizar la fuerza armada nacional bolivariana cosa que es imposible porque la fuerza armada tiene un carácter eminentemente popular desde su nacimiento allá cuando nuestros libertadores conformaron su ejército que traspasó estas fronteras allá hasta el sur y le dio la independencia a todo este continente ese ejército estaba hecho de un pueblo y ese carácter popular no ha sido posible transmutarlo sea cual sea la corriente neoliberal clasista racista que se imponga o trate de imponerse o que se haya impuesto en la historia de Venezuela el poder militar como usted lo llama es eminentemente popular y fíjese mi cuanta en jefe aquí en esta escuela ven acá teniente teniente Sosa para explicarle al pueblo en cada escuela y en cada ambulatorio de nuestra patria que cuando vemos y comenzamos a revisar podemos ver hasta donde alcanzó el alcance de la revolución bolivariana en estos dos portas que usted ha nombrado la salud y la educación vemos los ambulatorios la cantidad de ambulatorios lo que avanzó la revolución bolivariana en estos dos portas portas estandarte y como la guerra la mezquindad la maldad de todos estos caballeros que se han prestado para estas cosas el imperialismo norteamericano que también puso su mano y sus garras para golpear a este pueblo bueno en cada hospital en cada ambulatorio en cada escuela hay un oficial o un profesional de nuestra fuerza armada aquí está la teniente Sosa de la guardia del pueblo de nuestra guardia nacional bolivariana tiene a cargo esta escuela esa es su responsabilidad va a estar articulando con las brigadas con el resto de los que componen esta brigada aquí están acompañándome las brigadas organizativas y las brigadas también operativas va a estar también mi comandante en jefe un miliciano una miliciana que como usted sabe en las bases populares de defensa integral tienen estos colegios una gran ventaja tienen estos colegios estos centros educativos como puntos de referencia de su accionar de su punto y círculo la milicia bolivariana a través de las bases populares de defensa integral aquí tengo el mayor general Winston Hor Churio Andrade comandante general de la milicia también el comandante de la Redis comandante de la SODI y todos estos compañeros que me acompañan y todos estos jóvenes todo este poder militar desplegado a lo largo y ancho de la nación a través de las regiones a través de las SODI a través de las áreas de defensa integral a través de las bases populares de defensa integral vamos a implementar eso que usted ha llamado la logística en el terreno es la logística bolivariana del pensamiento militar bolivariano no es la logística aquella convencional que nos enseñaron de las funciones logísticas del abastecimiento del almacenamiento del transporte de la distribución de los servicios de bienestar etcétera en la guerra de todo el pueblo en nuestra filosofía la logística es local máximo uso de los recursos locales para explotar todas las potencialidades del territorio y por eso es que nosotros estamos organizados de esa manera de esa manera el presidente y comandante supremo Hugo Chávez diseñó en el terreno no solamente para la gran estrategia nacional sino también para la logística una logística y unos compartimentos territoriales autosuficientes en todos los rubros en alimentación en medicina en industria en producción de manera tal de impulsar el esfuerzo logístico hacia las operaciones militares que a su vez es una operación junto al pueblo para defender a la patria eso es lo que vamos a poner en práctica mi comandante en jefe para que el pueblo conozca a partir de ahora y tenemos una gran ventaja porque en la ejecución del plan república que ya hemos hecho muchos plan ejecutar ejecutado operaciones república especialmente en revolución bolivariana cada elección va acompañada de un plan república bueno cada plan república ha perfeccionado y ha tenido en referencia georreferenciado todos esos colegios de manera tal que desde el punto de vista logístico vamos a implementar toda la logística y el acercamiento de todos los suministros a nivel nacional hacia las regiones es decir una distribución lineal hasta cada una de las zonas operativas de defensa integral vale decir cada estado en el país y de allí una distribución radial desde cada SODI con su capacidad de almacenamiento a cada colegio a cada ambulatorio a cada CDI de manera tal de que junto al pueblo podamos llevar los suministros y además de eso abordar como estamos abordando ya todos los CDI todos los centros ambulatorios y además las escuelas así que mi comandante en jefe esa es la gran estrategia que usted nos ha ordenado estamos desplegados usted sabe el gran la gran capacidad de despliegue de la fuerza armada nacional bolivariana y además de esa la gran voluntad que existe en el alma de estos soldados que en vez de estar en un cuartel metido ellos piden a grito estar junto al pueblo porque quien puede oponerse a venirse a reparar y a dar su granito de arena en reparar refaccionar embellecer una un semillero como esto como es la escuela una escuela semillero de la patria el futuro de la patria así que mi comandante en jefe mire estamos alegres estamos alegres esto es una manera de hacer patria no solamente llevando las armas se hace patria se hace patria en un ambulatorio en una escuela en una fábrica junto al obrero junto al campesino junto a los estudiantes junto a la muchachada junto a todos ellos así se hace patria sumando voluntades sumando esfuerzos poniéndole corazón poniéndole cariño y la fuerza armada yo sé lo que está allí pues tienen un gran corazón una gran voluntad y una gran motivación para salir al frente como usted lo ha ordenado como nuestro comandante en jefe a constituir a operar y a avanzar con las brigadas comunitarias militares para la salud y para la educación aquí está nuestra alcaldesa mi comandante en jefe como usted puede ver nos quiere hablar nos quiere decir cuando llegamos aquí ya estaban las brigadas de soluciones yo quiero que sea ella quien nos explique a todo el pueblo de Venezuela ya estaban las brigadas de soluciones abordando y ahora con el esfuerzo de las bricomiles vamos para adelante Carmen bueno buenas tardes mi comandante en jefe buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela aquí estamos mi comandante los dos poderes dos poderes el poder creador del pueblo uniformado y el poder creador del poder popular organizado que está en cada una de las comunidades trabajando con estas bricomiles que estamos emocionados y felices desde hace tres semanas con las bricomiles de educación y desde la semana pasada con la salud aquí mi comandante todos están felices trabajando ya en esta unidad educativa Antonio José de Sucre ya llevamos la impermeabilización que son mil seiscientos metros cuadrados que ya se han impermeabilizado con ese poder popular organizado de las bricomiles aquí estamos activados mi comandante en esta unidad educativa están ciento sesenta personas de la comunidad que conforman estas bricomiles operativas de educación y que ya están trabajando con todo el material que se le ha traído y yo sé que cuando comience el próximo año escolar esta escuela la vamos a entregar llave en mano mi comandante así como usted las quiere todas las escuelas al cien por ciento operativa pero es muy importante mi comandante aquí además de todos los movimientos sociales que conforman junto a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana las comunas Barrio Adentro el poder popular organizado en lo que es la OVE somos Venezuela con las brigadas y todo el mundo trabajando este punto y círculo el movimiento bolivariano de familia los padres y representantes que están colaborando todo el mundo poniendo su granito de arena en estas bricomiles tanto en la salud como en la educación las maestras las maestras que le están poniendo todo su amor su cariño ese trabajo articulado con nuestras Fuerzas Armadas y que vamos a seguir trabajando mi comandante en las mil trescientas cuarenta y dos escuelas que tiene Caracas y que ya están conformadas el noventa por ciento de las escuelas queda un diez por ciento que son las escuelas privadas pero todas las escuelas públicas subvencionadas autónomas ya tienen sus brigadas conformadas y ya comenzaron pues a trabajar y esperar pues que lleguen en alguna de los materiales para seguir en esta lucha que tenemos y que gracias a ese uno por diez del buen gobierno mi comandante y con esa línea cincuenta y ocho a través de la AVENAT pues están todo el mundo pues emocionado a pasar su reporte para que lleguen las soluciones a cada rincón de nuestra patria y en especial en cada rincón de Caracas en sus veintidós parroquias así que mi comandante el pueblo está feliz y sobre todo los estudiantes y la juventud con esa sonrisa que tienen y la alegría de que van a tener su segunda casa bien bonita para cuando regresen a clase adelante mi comandante en jefe bueno que bonitos comentarios que bonitas palabras fíjense estos dos compañeros líderes líderes militar revolucionario Vladimir Padrino López Winston Winston Churio y todos los líderes militares presentes allí el poder popular en armas es la fuerza armada nacional bolivariana el poder del pueblo en armas y esta líder social política que viene de filas militares la almirante en jefa alcaldesa de Caracas compañera Carmen Teresa Teresa Carmen Teresa Meléndez Riva ahí se ve como la revolución bolivariana tiene liderazgos sólidos esperanzadores que en base al ejemplo a la moral al trabajo todos los días atendemos los temas fundamentales de nuestro país nosotros somos un sistema integrado ético moral y político de liderazgo colectivo de liderazgo compartido eso somos nosotros y ahí vamos juntos mira unidos siempre siempre trabajando por nuestro pueblo por nuestra patria lo que explicaba el general padrino la logística de lo local de lo concreto eso es importante padrino te pido por favor que me hagas un documento para las bricomil donde desarrollemos el concepto de la logística sobre el terreno la logística de lo local la logística de lo comunitario y eso lo que vayamos convirtiendo como un manual así como en la fuerza armada nacional bolivariana para la doctrina de guerra de todo el pueblo y el concepto operacional estratégico tenemos el método de resistencia revolucionaria y surgió de la lucha de la experiencia de los ejercicios militares del estudio de la historia del estudio de la gloriosa historia militar de Venezuela y de nuestros ejércitos bolivarianos bueno de esta experiencia va surgiendo el método el método ¿verdad? que debe rematar como decía Yelice Santaella en un método permanente del mantenimiento popular que no se retroceda más nunca ahí yo veo en esa escuela donde están ustedes en la unidad educativa nacional Antonio José de Sucre bueno las imágenes que pasaron la cancha estaba tapiada en monte eso no puede ser eso no puede volver a ocurrir tapiada en monte no puede ocurrir la comunidad tiene que actuar para que esa cancha esté limpia arregladita bien pintada y funcional para los muchachos y las muchachas las 24 horas del día de los 365 días del año y así digo de todo de los baños de los laboratorios de las aulas de clase de la biblioteca del salón de usos múltiples de todo pues vaya surgiendo fíjate padrino que me ayude junto a las ministras junto a la vicepresidenta Gabriela ustedes del consejo vicepresidente un manual del método de mantenimiento permanente de instalaciones públicas de salud y de educación un método bien claro lenguaje claro directo que le diga al poder popular lo que hay que hacer todos los días de esa experiencia ustedes tienen bastante en las unidades militares en las instalaciones militares en el mantenimiento del sistema de armas y en la vigilancia diaria de la soberanía terrestre marítima aérea y de la soberanía general en el país apelo a la experiencia al profesionalismo al conocimiento científico y a la capacidad de las fuerzas militares venezolanas para construir estos métodos para el poder popular junto al poder popular ¿qué les parece? paso a paso vamos caminando vamos andando vamos avanzando paso a paso vamos dando pasos hacia adelante bueno les agradezco de verdad sigan así coordinación máxima y le hago ese llamado al movimiento estudiantil al movimiento magisterial al movimiento bolivariano de padres y madres le hago ese llamado a las VCH a los consejos comunales al movimiento somos venezuela gobierno le hago ese llamado a todas las fuerzas militares para que las bricomil en educación vayan a fondo y cuando estemos iniciando clases finales de septiembre tengamos una primera gran victoria de que los muchachos lleguen a sus escuelas y liceos y se sientan maravillados por el arreglo de todo amén así sea amén así sea amén así sea bueno que Dios me lo bendiga pues hasta la victoria siempre siguen adelante venceremos bueno experiencias que van nutriendo la la lucha permanente así fue que surgió el 3R.net 3R.net es la síntesis de 23 años de revolución 3R.net expresa el nivel de madurez intelectual teórica política espiritual que ha logrado la revolución bolivariana en este año 2022 y de aquí al 2030 las 3R.net expresan precisamente una síntesis de la fuerza que traemos de la resistencia del renacimiento maravilloso de la patria y del revolucionar de cambiar todo lo que haya que cambiar para mejorar la vida el vivir viviendo para construir una transición al socialismo que sea que sea verdaderamente humanamente gratificante humanamente gratificante como nos repitiera mil veces nuestro amado comandante Hugo Chávez las 3R.net rumbo al 2030 con el método del 1x10 del buen gobierno y ahora las Bricomil la bomba atómica de la nueva etapa anótenlo ustedes saben que nosotros vamos cabalgando vamos cabalgando y en el cabalgar vamos creando hitos dejando hitos las Bricomil de salud y educación son la gran y nueva respuesta de la revolución bolivariana para poner en lo alto a la educación pública y la salud pública de nuestro pueblo en lo alto y al 100% al 100% bueno por aquí tenemos también una experiencia en el estado Miranda ¿no? me dice en el municipio Plaza Parroquia Guarenas allá está el gobernador Héctor Rodríguez Castro gobernador joven líder revolucionario también de la revolución bolivariana y bueno ahí al frente de sus funciones para lo que el pueblo le ratificó cuatro años más gobernador del estado Miranda el estado más complejo del país es un estado oriental es un estado capital es un estado llanero y es un estado montañero es un estado que tiene un poco de todo desde el oriente del barlovento pasando por Guarenas Guatires pasando por el gran Petare y todo el municipio Sucre los valles del Tuy los altos mirandinos un super estado y allá y allá está Héctor Rodríguez tú que eres perpicaz en la visión política y vienes de las luchas populares también eres joven la nueva generación de revolucionarios ahora desde ya desde las brigadas comunitarias militares de educación en la unidad educativa estadal Félix Manuel Luces en Guarena ¿cómo va el proceso de las bricomil mirandina? adelante saludos presidente un abrazo para usted para todos los grandes lideresas que lo acompañan que estamos atentos escuchándolo desde que empezó la transmisión escuchando también la extraordinaria intervención que hizo nuestro ministro de la defensa Padrino López sobre la logística en el terreno como usted lo dice en este complejo estado de Miranda estamos en Guarena en las clavellinas yo vengo llegando de los valles del Tui estuvimos esta mañana supervisando los trabajos que se están haciendo en el Tui 3 donde estamos recuperando 500 litros por segundo para seguir mejorando el servicio público de agua luego nos fuimos a un gobierno de calle en Las Brisas en Cristobal Rojas casa por casa buscando los casos de salud viendo todo el tema de los servicios públicos y ahora estamos acá en las clavellinas está conmigo presidente el general general Hernández Lara comandante de la SODI Miranda y además comandante del extraordinario desfile del 5 de julio quiero felicitarlo públicamente por ese extraordinario desfile está conmigo también el alcalde del municipio Freddy Rodríguez está la directora de la escuela Berkis Aguiar está también Carmen Zapata la líder de la comunidad está el viceministro Pedro Díaz y la directora la autoridad única de educación Rosa Becerra la profesora especialista en matemática autora de los libros de la colección Bicentenario bueno presidente primero que nada aquí estuvimos en una asamblea aquí tengo afuera todas las brigadas de la comunidad estuvimos hablando por supuesto de lo que vamos a hacer en este liceo de cómo van las brigadas tanto de salud como de educación en todo el estado Miranda pero también escuchando a las voceras y a los voceros sobre todos los temas de la comunidad ellos me hablaron de los principales problemas y qué casualidad presidente que son exactamente los mismos que usted ha planteado como prioridad me hablaron del problema del agua tanto de agua servida como de agua potable ya nos comprometimos el alcalde y mi persona al lunes a primera hora estar con la comunidad resolviendo el problema de agua servida y de agua potable nos hablaron bueno por el tema de las lluvias de 80 viviendas que tienen problemas de riesgo ya las vamos a atender inmediatamente y nos hablaron de los dos módulos de salud algunas dificultades que tienen desde el punto de vista de infraestructura desde el punto de vista de dotación que inmediatamente las vamos a atender ellos ya crearon sus brigadas de salud pero yo quiero que sea Carmen presidente primero la que nos hable de la comunidad estamos en las clavellinas en Guarenas adelante Carmen sí buenas tardes presidente saludo socialista revolucionario mi presidente bueno acá acompañado con el poder popular el gobernador el alcalde presidente bueno muy contento con los bricomiles presidente donde el poder popular se está empadronando de las ideas suyas presidente porque tenemos la fe y la y la esperanza siempre la hemos tenido en nuestra revolución presidente bueno aquí está gracias a Dios presidente estamos bastante contentos porque este poder popular es que nos está echando adelante con los líderes con todo presidente con todo un acompañamiento con con las milicias bien de nuestro nuestro centro educativo que está creciendo gracias gracias al 1x10 que hoy 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 lo hizo realidad usted muchas gracias presidente lo queremos mucho venceremos y seguiremos venciendo presidente viva guarena viva la revolución y viva miranda gracias presidente gracias carmen presidente carmen es una extraordinaria lideresa como las muchas lideresas que tenemos en todas las comunidades y calle cada vez que yo vengo a las clavellinas carmen me trae al liceo decirme esto hay que recuperar el liceo y hoy está siendo realidad gracias al esfuerzo que usted está haciendo además este liceo presidente durante la pandemia fue una escuela sanitaria en este liceo que estuvo dos años cerrado por la pandemia atendimos y aislamos casos de covid carmen era una de las principales lideresas que nos ayudó como muchas atender el covid la escuela sanitaria a atender a todos los enfermos a recibir a los médicos a los policías a las madres cocineras que atendieron a todas esas personas durante el covid a recibir los migrantes que se regresaron presidente así que esta institución además de ser un espacio centro social cultural de la comunidad de las clavellinas el principal liceo tiene 330 estudiantes también fue el principal centro de atención de salud en el covid presidente yo me voy a mover para que usted vea el material que tenemos acá que está llegando este liceo yo quiero decirle que en el caso de miranda se han constituido mil cuatrocientas brigadas mil cuatrocientas brigadas de salud de educación perdón y mil ciento ochenta de salud en el caso de educación presidente ya estamos al cien por ciento todas las instituciones educativas las instituciones educativas públicas han instaladas han constituido sus brigadas para atender esta tarea que usted nos está dando en el caso de esta institución presidente una institución que tiene 330 estudiantes una institución que se vio muy afectada durante el covid estuvo cerrada para dar clases aunque el programa de alimentación escolar se mantuvo para atender a los niños a la comunidad pero la abrimos como una escuela la sanitaria la sanitaria El equipo médico, la policía, las madres cocineras y prácticamente funcionó como un hospital. Creo, he hablado ahorita con Hernández Lara, es parte de eso que usted manifestaba de la logística en el terreno. Ante una situación de guerra como fue la pandemia, bueno, cómo utilizar, optimizar los recursos disponibles para cumplir con la misión, para cumplir con la tarea y darle respuesta al pueblo. Bueno, todo lo que pasó en el COVID, presidente, creo que es un ejemplo muy claro de ese ejercicio, esa búsqueda de la logística en el terreno. Hoy, bueno, aquí está nuestra directora, que yo le voy a dar la palabra. Ellos fueron uno de los primeros que crearon la brigada. Es una directora que además es una extraordinaria líder social, como son la mayoría de nuestras directoras. Y ellos han cuidado este liceo, presidente, como su casa. Están aquí día y noche, trabajando, cuidando, protegiendo a nuestros muchachos y nuestras muchachas. Y hoy usted, el gobierno nacional, le ha mandado todo el material que necesita. Aquí vamos a impermeabilizar, aquí vamos a pintar, arreglar todos los baños, arreglar la cocina, arreglar el laboratorio, arreglar la sala de computación, arreglar la cancha. Es decir, este liceo va a quedar prácticamente como nuevo. ¿Y quién lo va a hacer? Todos los niveles de gobierno. El gobierno nacional que está mandando los materiales, desplegando a la Fuerza Armada, el gobierno regional, el gobierno municipal y lo más importante, el gobierno del pueblo. El poder popular organizado a través de la milicia, las madres cocineras, el movimiento de familia, el movimiento estudiantil, los voluntarios y las voluntarias. Yo quiero que Berkis, que es una extraordinaria maestra, directora, maestra de aula, líder del movimiento magisterial, nos cuente al país, bueno, toda esta experiencia. Adelante, Berkis. Buenas tardes, señor presidente. Estoy muy agradecida que después de haber hecho la denuncia, tuve una pronta respuesta. Ya tengo acá los materiales para comenzar con la parte de impermeabilización, posteriormente seguimos con la parte interna, lo que es las aguas blancas, aguas servidas y posteriormente para pintar la institución. Es bueno que se crearan las bricomiles, porque así el poder popular se empodera más de las instituciones y le da más amor y cuido a esta sede de saberes, de aprendizaje, donde los muchachos pasan la mayor parte del tiempo. No es un liceo, no es una institución, es una casa más donde los muchachos comparten con profesores, con compañeros, con la comunidad en general. Aparte de dar clases, acá los muchachos practican deporte, ya que tenemos un pequeño parque de ese deportivo y la cancha se les presta a la comunidad para que los muchachos se ejerciten los fines de semana. Estamos muy agradecidas por esta ayuda. Agradezco al señor gobernador, al señor alcalde y sobre todo al poder popular por el apoyo y toda la consideración que han tenido con la Unidad Educativa Estadal, Félix Manuel Luce. Que Dios me lo bendiga siempre. Amén. Bueno, presidente, son 1.400 brigadas que están atendiendo el 100% de las instituciones públicas y 20 privadas que también se registraron. De esas 1.400 a través del BENAP, 187 han sido priorizadas por las denuncias, por las recomendaciones, por las alertas que ha publicado nuestro pueblo, nuestros ciudadanos, nuestros vecinos. Quiero decirle que de esas 187 a través de los distintos niveles de gobierno, gobierno nacional, regional y municipal, ya en 130 hemos entrado a hacer las distintas recuperaciones. Y aspiramos durante estas vacaciones ir entrando a todas las que nuestro pueblo está priorizando. Aparte de ese esfuerzo que estamos haciendo de infraestructura, aquí tuvimos una extraordinaria reunión mientras esperábamos el pase para trabajar también la calidad educativa. ¿Qué estamos haciendo en materia de lectura? ¿Qué estamos haciendo en materia de historia? Aquí está nuestro viceministro de instalaciones y del SENAE, que es profesor de historia. ¿Qué estamos haciendo en materia científica? Las olimpiadas científicas, aquí está la profesora Ross, matemática, autora de los libros de matemática. ¿Cómo mejorar la calidad de educación? Que no solamente sea infraestructura, sino que el proceso educativo que se dé sea pertinente, sea de calidad para ese país que soñamos, para ese país productivo, para ese país soberano, para ese país emprendedor que estamos construyendo todas y todos. Así que, presidente, aquí en la comunidad lo que hay es felicidad. Felicidad por esa Venezuela que renace, por esa Venezuela que soportó las más duras tormentas que generaron el bloqueo, las sanciones y la pandemia, pero también orgulloso de un pueblo que resistió esas tormentas, que se levante y que recupera este país. Adelante, presidente. Excelente. Mejor imposible. Mi saludo a todos los vecinos y vecinas ahí, del sector Las Clavellinas, ahí en Guarena. Tan contento. Yo los veo cantando su consigna. En la unidad educativa, feliz Manuel Luces. Saludo a todos, a Rosa, a Pedro y a Carmen y Belkis, que hablaron, voceras del poder popular. El poder que lo puede todo. Las Bricomil, el poder creador del pueblo. Así se puede resumir la consigna. Las Bricomil, el poder creador del pueblo. El poder que lo puede todo. Y es Venezuela. Y es el siglo XXI. A 200 años de la más grande obra que se haya hecho por la libertad. En la historia de la humanidad. Que hicieron nuestros libertadores y nuestras libertadoras. Aquí vamos, mira. Aquí vamos, paso a paso. ¿Cuántos nos han subestimado? ¿Cuántos nos han atacado? Ah, pero aquí vamos, mira. Echo el loco, ahí vamos. Ra, ra, ra. Nada más les voy a decir algo. Sencillo. Les voy a mostrar algo. Aquí vamos, mira, 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 mira. Aquí vamos. Ahora le tienen miedo a Superbigote. Entonces estaban haciendo unos análisis. Que Superbigote apareció en el desfile del 5 de julio. Que si ese era un arma permitida por Naciones Unidas. Que, ¿por qué Superbigote aparecía? Mira, aquí estamos, pero yo lo único que les digo a los que nos critican, pónganse las pilas. Que aquí vamos, mira, cabalgando, victorioso, junto al pueblo. Siempre junto al pueblo. Mira las Superbigotas aquellas que hay allá, chicos. La gente es alborotada, chicas. Desordenados que son. Bueno, ahí están cantando sus consignas. ¿Qué cantan? A ver, Héctor, te doy el pase. Yo quiero escuchar que están cantando por allá. Presidente, aquí están gritando emocionadas, alegres, que Guarena se levanta, que Miranda se levanta, que Venezuela se levanta. De verdad que es una gran alegría. Desde que llegamos esta mañana cuando estuvimos en los valles del Tuy, veo una gran emoción, una gran alegría, una gran energía. Las comunidades, presidentes, apoderadas de sus espacios públicos, de sus escuelas, de sus espacios de salud. Con ganas de trabajar, con ganas de producir. Se sienten acompañadas, protegidas por su revolución bolivariana, por su gobierno, que nunca las han dejado solas. Les encanta, me han dicho, presidente, la idea de que a través de la VEN, del AP, sienten que pueden tener comunicación directa con usted. Y que esa comunicación directa está generando un efecto. Yo le decía, presidente, nuestra directora fue una de las primeras que dijo, mira, mi escuela hay que incorporarla. Y a las pocas horas las estaban llamando. Del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno municipal. Ella me contaba eso ahorita. Entonces, lo que yo veo en las comunidades es una gran emoción por esta nueva etapa. Sienten que las 3R.net, que esta nueva etapa de transición al socialismo, de verdad es un cambio para positivo, para trabajar, para compartir, para levantar este país. Y eso es bueno, es lo que están gritando acá. No solamente mientras usted le dio el pase, es que tienen toda la tarde una garganta impresionante. No han parado de gritar, de estar emocionadas. Y además de trabajar, porque esas mujeres, presidente, fueron las que trabajaron en la pandemia. Son las que distribuyen el club, son las que vacunan. Y son las que se metieron a arreglar esta escuela, a limpiarla, a pintarla. Y nos dijeron, mira Héctor, nuestra escuela va a ser la más bonita de Miranda. Ha nacido una bonita competencia entre las distintas comunidades. Aquí hay mucha emoción, presidente, mucho amor. Una energía, una espiritualidad muy bonita de todo el pueblo de Miranda. Excelente, excelente, vale. Bueno, esa alegría la transmite, ¿no viste? Es una energía, es una energía. Y la energía es el amor. El amor que sentimos por nuestra patria, el amor que sentimos por nuestro pueblo. Y las bendiciones de Dios que caen sobre nosotros siempre. Para protegernos, para abrirnos los caminos, vamos con Dios. Esto es obra de Dios y sus bendiciones. Y de nuestro Señor Jesucristo, que señala el camino de la justicia, de la igualdad, de la hermandad. El camino, nuestro camino, nuestro camino, aquí está señalado. Y seguirá adelante. Bueno, mi saludo allá a Guarena, pues. Hasta la victoria siempre. Venceremos, Guarena, venceremos. Y ahora nos vamos directo al Valle. Está llegando Nico, que nació en la calle 14 del Valle, pues. Nos vamos para la calle 14 del Valle, ¿ah? Ahí llegó la vicepresidenta ya. Está llegando Nico de la Asamblea Nacional, como despeinado. Vámonos para la calle 14, chicos. Allá en la calle 14 está Naúm. Naúm, estaba muy oscuro eso, ¿dónde está, chicos? Allá está Naúm. Está con un grupo de compañeros, compañeras. Y ahora, precisamente, están allá en el Liceo Luis Cárdenas Saavedra. Eso queda al lado, al lado, al lado, al lado, de donde viví yo por algunos años. La calle 14, mis vecinos, mis vecinas. Estos días pasé por allá. Cuando estábamos en un acto en el Poliedra, fue Silvia. Y yo le dije a Silvia, vamos a pasar por allá. Y pasamos, papá, papá. Había varios vecinos en el edificio donde yo vivía, en FETRASPORTE. Abajo. Estaban allí compartiendo, un grupo, hablando. Y apenas bajé el vidrio, epa, Maduro. Como que me estuvieran esperando, pues. Los saludé con cariño. Siempre a mis vecinos. Y allá está en el Cárdenas Saavedra. Naúm, conversadito. ¿Qué me cuentas de las bricomiles en el Cárdenas Saavedra, en el Valle? Adelante. Adelante. Bueno, sí, presidente. Aquí estamos también con esa alegría que hemos visto en todos los pasos. En cada colegio. Y precisamente en este lugar, cuando uno entra, todo el mundo cuente una historia suya, mi presidente. Y, por supuesto, bueno, aquí los vecinos que lo recibieron. Buenas noticias. Por ejemplo, ese día que usted vino acá, pudieron ellos informarle sobre un tema de un bote de agua. Después lo denunciaron en el APP, ¿no? En el 1x10 del buen gobierno. Y allí inmediatamente se actuó en esta zona. Bueno, precisamente hay que decirlo, mi presidente. El comandante Hugo Chávez una vez dijo que esta revolución iba de milagro en milagro. Y nosotros hoy sentimos que las 3R.net y el 1x10 del buen gobierno son un nuevo milagro que ha nacido en nuestra patria. Y en este marco, bueno, aquí, en este colegio, también el poder popular se ha volcado. Pero en especial yo tengo que informarte, mi presidente, que aquí la Fuerza Armada y la OVE, bueno, están haciendo de la suya. Porque aquí los muchachos se apoderaron de este colegio y juntamente con la comunidad están trabajando ellos mismos. El movimiento Somos, la milicia y, por supuesto, bueno, la gente de la VCH, todos activados los movimientos sociales, quienes están recuperando la mesacilla, todo lo que es el revestimiento de paredes, los compañeros de Barrio Noto y Color, conmigo está aquí el ministro Paredes, conmigo también está Nancy, la viceministra. Y en estos espacios donde estamos trabajando, bueno, vemos que hay un gran entusiasmo. Yo creo que hay algo que caracteriza fundamentalmente a nuestra revolución bolivariana. El carácter amoroso, de amor, de solidaridad que tiene nuestro pueblo. Me decía la directora Gabriela, presidente, que apenas nosotros hicimos el anuncio correspondiente a lo que se iba a instrumentar y construir aquí la abricomila, que hay 100 compañeros de los distintos movimientos que se agrupan en la abricomila. Bueno, y pasamos la meta. Aquí se presentaron por lo menos 170 personas a activarse voluntarios de los distintos movimientos que se expresan. Y precisamente, bueno, Paredes, que está conmigo aquí, que forma parte de esta historia, bueno, también activó con Barrio Noto y Color para, bueno, todo lo que son los requerimientos y todo esto que usted ha aprobado para cada una de las escuelas. Paredes. Bueno, un saludo, mi comandante presidente. Bueno, como usted lo ha dicho, esto es un milagro. Y el pueblo activado por toda Venezuela. Nosotros, desde Barrio Noto y Color y desde Obras Públicas, bueno, hemos incorporado toda esa maquinaria y equipo que usted, en tiempos de revolución y con el mayor esfuerzo, puso al servicio del pueblo. Maquinarias, equipos, camiones, tractores, todos al servicio de este plan tan especial que van para las escuelas y para los centros de salud. Así es, mi presidente, aquí está conmigo Omar. Fíjate tú, mi presidente, aquí está un muchacho joven que es líder en esta escuela y que, bueno, en reunión con todo este poco de jóvenes aquí de la OVE, se han activado ellos y han dicho, bueno, nosotros también vamos a formar parte de las ricomiles en masa. Y aquí hay por lo menos 100 muchachos que están metidos por todos los salones. Una cosa increíble, Omar. Saluda tú mismo al presidente, ve. Estabas emocionado. Presidente, un saludo revolucionario, socialista y altamente chavista. Hemos trabajado durante semanas para poder llevar a cabo esta actividad. Estabas emocionado, mis compañeros. 841 alumnos trabajando día a día junto al Poder Popular, junto con el Consejo de Docentes, Personal Obrero y Administrativo. Brigadas para poder acondicionar estos espacios. Queremos agradecer al Ministerio del Poder Popular para la Educación, a la ciudadana ministra Yelitze Santaella por estar pendiente de nuestra institución, por estar pendiente del área educativa. Quiero agradecer a Nahum por su visita a nuestra institución, porque él nos acompañó en estos arreglos, él nos acompañó el día de hoy a ver cómo mis compañeros estaban participando de estas grandes brigadas, arreglando los espacios del liceo. El poder del gobierno bolivariano ha posibilitado todo lo que en cada institución se realiza. Estos arreglos, estos acondicionamientos que se han hecho en todo el territorio nacional. Nosotros como alumnos tenemos que dejar huella en nuestra institución para poder ser el día de mañana ciudadanos ejemplares, para poder ser personas ejemplares de nuestra nación. Y no solo queda para nosotros, sino para nuestras futuras generaciones que aquí estudiarán y disfrutarán de estos espacios. Gracias, presidente, por su apoyo. ¡Que viva la revolución bolivariana! Sí, mi presidente. Este es Omar. Omar está aquí de por la OVI. Estos muchachos aquí están, bueno, de la OVI. Sé pocos muchachos que han tomado esta escuela, juntamente con los consejos comunales. Y aquí te muestro, mi presidente, la abricó, porque aquí también está el movimiento bolivariano de familia. Somos Venezuela, Barreno Tricolor, aquí está la milicia, aquí están los compañeros de la Fuerza Armada Nacional, el Consejo Comunal, aquí están todos los que integran la abricomile. Aquí también está Gisela, viceministra, y todos los que activan, si se quiere, en este tremendo plan. Yo creo que, bueno, aquí está Gabriela, que también es la directora, que es responsable aquí del liceo, que ella también te dé un saludo, presidente. Buenas noches, buenas noches, presidente. Para nosotros es un honor recibir por parte de ustedes, luego de que nosotros hicimos la denuncia en la VENAC, recibimos respuesta inmediata, la sala situacional inmediatamente nos llamó y se abocaron. Y en ese momento nosotros como comunidad decidimos activar, en lo que el Ministerio de Educación mandó la línea, derivada de ustedes, las brincomiles, inmediatamente nosotros pasamos a constituir en asamblea de padres y representantes y de todas las fuerzas vivas de la comunidad, quienes se han abocado día a día, sábado a sábado, minuto a minuto, a trabajar por el bienestar de la institución. Este colegio que ha sido emblemático, el liceo conocido como el Chocolate, nosotros tenemos y cumplimos este año 51 años y que esperamos, donde nosotros principalmente, nuestro principal objetivo es que el estudiante y que esa comunidad que se suma a nosotros, así como lo dijo usted, que a través de ese manual se empodere de los colegios y que no solo nosotros como comunidad educativa, estudiantes, docentes, administrativos y obreros, necesitamos ese gran sentido de pertenencia, ¿ok? Porque la calidad educativa va a depender y se va a exaltar a raíz de todo ese proceso que se haga en la construcción. Nosotros partimos de ese saber, uno aprende a través del hacer, ¿verdad? Y yo creo que se va a despertar ese amor a la comunidad con esa ayuda que ellos día a día van a poner su granito de arena aquí. No solo nuestros estudiantes, que bueno, tienen un alto sentido de pertenencia por el plantel, sino nuestros representantes y todos aquellos que forman parte de las Brincomilio. Así es, presidente. Bueno, con esta alegría, fíjense, estamos entregando aquí todo el manto asfáltico que va para este colegio, el chocolate del valle, y se está entregando todo el pride en que viene, ¿no? Y por supuesto la pintura, todo lo que tú mandaste para acá, presidente, bueno, aquí está, todo lo que usted mandó, las herramientas, precisamente también hasta las brochas, la estamos entregando, aquí van a ser pintores de brocha gorda, presidente, con el cuento aquel de agárrate la brocha que te voy a quitar la escalera, ¿eh? Aquí están las brochas, aquí están también las pinturas. Bueno, y tengo aquí, precisamente también a la responsable del movimiento de familia, que está, bueno, activadísimo en cada una de las escuelas. Nos ha sorprendido la organización que tiene el movimiento bolivariano de familia. De acá upamos a la, bueno, a lo que es el apoyo a toda esta cantidad de padres y representantes que se suman a esta labor de solidaridad por causa de los colegios, esa labor de amor y revolución. Adelante. Buenas noches. Buenas noches, presidente. Aquí desde su parroquia combativa está el movimiento bolivariano de familia en cada una de las unidades educativas de la parroquia El Valle. Conjuntamente con los padres y representantes y nuestros representados, los alumnos, estamos aquí comprometidos, una vez más, para sacar adelante esta gran responsabilidad que usted nos está dando y brindando para el arreglo y rehabilitación de nuestras unidades educativas. Muchísimas gracias. Bueno, presidente, en este marco también quería que nuestra compañera Nancy, que forma parte de las viceministras que están también desplegadas en toda Caracas, fíjate, nosotros tenemos aquí, mi presidente, exactamente 1.342 colegios y ya estamos activados, ¿no?, en el 90% de todos estos colegios. Y quiero informarte que hemos activado incluso en colegios privados, ¿no?, tenemos bricomila en colegios privados y, bueno, lo que nos falta en este 10% son algunos colegios privados que todavía no hemos podido, si se quiere, entrar a ese colegio debido a que, bueno, algunos ya están de vacaciones, pero sin embargo estamos haciendo las relaciones. Nancy, cuéntale al presidente. Bueno, presidente, buenas tardes, buenas noches. Tal cual orientó y dijo ya nuestra ministra, Yelixi Santaella, se montó un sistema de informática bastante interesante y de avanzada que le permitió a todas nuestras comunidades, docentes, obreros, administrativos, comunicarse y seguir, por supuesto, con la acción que usted habló del 1x1 del buen gobierno. Así nuestros directores se comunicaron con nosotros y siguiendo sus orientaciones y bajo la metodología de nuestra ministra, comenzamos activamente con su equipo a llamar a todas estas instituciones educativas, hacer las visitas previas, hacer los levantamientos previos, destacando que esto lo hicimos de una manera articulada, armoniosa con los compañeros de la SODI, todo el poder militar con nosotros y posteriormente todos los representantes y miembros de cada organización a participar activamente. Por supuesto, los compañeros de Barrio Nuevo Tricolor, en fin, se hicieron todos los levantamientos técnicos necesarios para ir con el material que usted ha dispuesto para entregarse de manera equilibrada, justa y de acuerdo a las necesidades que requiere cada institución educativa. Por ejemplo, esta institución educativa tiene todo el tema del techo, aquí se le está entregando manto alfáltico, es decir, que los recursos que había en usted en tiempos de bloqueo, en tiempos difíciles, ha conseguido para seguir sembrando el futuro en nuestras instituciones educativas, está siendo distribuida de manera equilibrada según la necesidad de cada institución educativa. Hoy ha sido un día de alegría acá en el Cárdenas Avedra, mejor conocido como El Chocolate, porque hemos visto la manera activa y protagónica de cómo nuestra muchachada se ha activado en las brigadas y es ejemplo de la juventud venezolana. Entonces nos queda decir que nosotros seguimos avanzando profundamente y estamos seguros de que vamos venciendo bajo estas orientaciones que usted nos ha indicado, presidente. Sí, presidente, importante informarle a todo el pueblo caraqueño y al país, fíjense, importante, aquí también se ha hecho una asamblea con el Poder Popular, donde, bueno, con la directora Gabriela, con todos los equipos de la Bricomile, bueno, hemos acordado también una intervención fundamental del punto y círculo de esta escuela. Y acá, pues, nosotros hemos asumido también el despliegue del escuadrón Casa Hueco con asfaltado por toda esta vía principal del valle. Y, bueno, también estuvimos hablando la importancia que tienen los servicios para el tema de la unidad educativa, para los colegios. Y en este sentido nosotros dijimos, bueno, aquí hablando, ¿no?, el reporte que hace la directora Gabriela corresponde a un tema de agua, precisamente, y a un muro. Cuando entramos inmediatamente al diagnóstico, nos dimos cuenta que faltaba el tema de la impermeabilización, que teníamos que revestir las paredes, el tema de plomería. Y entonces el diagnóstico es fundamental para, una vez que se hace el reporte, que se hizo el reporte del 1x10, bueno, establecer la dinámica propia para atender la distinta demanda que se consigue en el diagnóstico, presidente. Bueno, desde acá, mi presidente, con este tremendo milagro del abricomile, le damos el pase, mi presidente, desde tu parroquia del Valle. A mis vecinos del Valle, mis vecinas del Valle. Recuerdos y recuerdos que vienen aquí, a esta mente, de las luchas estudiantiles de aquellos años 70, ahí en el Liceo José Ábalo, en el Diego de Lozada, que queda ahí cerca. Tú te metes ahí por la calle Real, a donde arreglamos el tubo que estaba roto, la calle Real del Valle, lo que queda de la calle Real del Valle. Pasas entre los edificios, llegas a la calle 11, y ahí, en la calle 11, entre la 11 y la 9, aquí bajito aquí, al lado de las residencias de la Guardia Nacional, ahí está el Diego de Lozada. Después viene el chocolate. Caminas a una cuadra así, entre la calle 14, y una media calle vuelta que hay ahí, el pollito. Y sigues derecho así, hacia el puente de coche, el Diego de Lozada. Y si sigues para adentro, para allá, te consigues a Ernesto Villegas, estudiando en la técnica McGregor. Ahí estábamos nosotros. Nos conozco al pelo, pues. Y les doy las gracias, de verdad, a Omar. Omar estaba hablando y me acordaba mucho de esos años, Omar. Porque tenía una postura, Omar. Y el lenguaje y la energía que tiene. Y han pasado ya del año 76. Vamos a darle, hasta ahorita. ¿Cuánto han pasado? 46 años, Omar. Tú debes tener 16. Yo tengo apenas 59, voy a cumplir 60 años, este año. Se aceptan regalos del 23 de noviembre, 31 de diciembre. 46 años, y yo te veo a ti, Omar. Y me veo a mí mismo. Y veo a mis queridos compañeros del Valle de Coche. Inolvidables compañeros. Porque veo que éramos muchachos puros. Y seguimos siendo como soy el mismo muchacho puro que estaba en esos liceos allí revoloteando con sus ideas revolucionarias. Y los veo a ustedes. Y me veo a mí. Con esa pureza de alma que aún hoy cultivamos. Conservamos y nos mueve a hacer la revolución bolivariana del siglo XXI. Omar. Sigan hacia adelante ustedes, los muchachos y muchachas. Sigan ahí, ustedes. Trabajando, debatiendo, estudiando, rumbeando, uno que otro matinee. No tanto matinee, solo lo necesario. Ah, te ríes por algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que te ríes por algo? Te ríes por algo. Cuéntame, Omar, ¿cómo es eso de los matinees? Ahora. ¿Todavía existen los matinees? Adelante. Sí, presidente, efectivamente, y el Luis Cárdenas celebra esta semana la promoción, una fiesta, una magno fiesta, pues, promo 23, tremendo matinee, presidente. Te he invitado que nos acompañe con concilia pueden venir aquí el equipo técnico no te puso el sonido a tiempo no escuché lo que dijiste repite a la cuenta de 3 1, 2, 3 repite efectivamente presidente, los matines aún existen y Luis Cárdenas celebra esta semana la promoción un magno evento pues está invitado presidente está invitada la ciudadana Yelitze y nuestra combatiente Cilia para que disfrutemos con la salsa, el reggaetón la bachata si no puedo ir yo les mando a Escalona que él baila reggaetón pero bastante un reggaetón llanero que si dicen allá bueno que alegría chicos de verdad me siento muy contento en verte Omar y al verte a ti me veo hace 46 años y siento la tranquilidad espiritual de haber sido y ser leal a los sueños originales de la revolución y en esta etapa ser leal a los sueños originales del camino original de nuestro comandante Hugo Chávez siento aquí y la tranquilidad espiritual y empuje y fuerza igual las palabras de Gabriela la directora joven Gabriela parece un estudiante más bien una muchacha y de Nereida del movimiento bolivariano de familia Nereida el movimiento bolivariano de familia creación maravillosa del profesor Aristóbulo Isturi ahora lleva su nombre movimiento bolivariano de familia Aristóbulo Isturi así que bueno estuve viendo unas imágenes ahí en Aum bueno vamos como todas las Bricomil todas tienen que funcionar por eso he hecho estas reflexiones hoy era muy importante asumir el concepto de la logística en el terreno junto al poder popular que lo crea y lo soluciona todo y al gran poder militar en cada escuela en cada liceo debe haber un responsable militar toda esa juventud militar de los tenientes subtenientes capitanes mayores en cada liceo todos encargados para resolver arreglar y poner las cosas como debe ser porque vi algunas imágenes yo la vi cuando pasé pero ahorita la volví a ver la entrada la puerta del liceo está muy deteriorada está bastante fea para la foto como dicen y hay algunas instalaciones y aulas que mira mira está fea para la foto vale mira la puerta del liceo ese es otro liceo vale me cambiaron la imagen epa epa ¿qué hicieron ahí? ponme las imágenes chicos del liceo chocolate algunas instalaciones internas pero yo estoy seguro que con la unión de toda la comunidad nosotros vamos a ver el renacimiento del Cárdenas Saavedra del chocolate y con la unión del poder popular de las comunidades educativas y del poder militar vamos a ver el renacimiento de todo el sistema educativo venezolano y del sistema de salud muchachos muchachos ya son las 7 y 22 de la noche vamos cada uno para su casita a prepararse para el día de mañana ya están terminando clases ustedes y le agradezco de verdad les digo a mis vecinos y vecinas pronto estaré por allá que Dios los bendiga muchachos muchachos hasta la victoria siempre venceremos 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 para que ustedes vean lo estábamos comentando con la ministra Yelitz ustedes vean la calidad humana la calidad de valores que hay entre el pueblo de Venezuela y como esa calidad se ha sobrepuesto a todas las circunstancias y nuestro pueblo ahora se prepara para construir lo nuevo lo bueno lo mejor nos preparamos todos en todos los espacios de la vida ya están las Bricomil hemos dado orientaciones precisas para que el estado mayor de las Bricomil señora vicepresidenta de ciencia tecnología educación y salud profesora Gabriela Jiménez tome las riendas de el equipo cívico militar y vayamos con el nuevo método de las 3R punto net y la nueva época de transición al socialismo con el 1 por 10 del buen gobierno y ahora con la bomba atómica de las Bricomil de educación y salud nosotros venceremos buenas noches pues a toda Venezuela que Dios bendiga a nuestra amada patria amén buenas noches gracias bien así fue el balance de las acciones de las brigadas comunitarias para la atención en escuelas y en espacios educativos que ha lanzado el presidente Nicolás Maduro más de 11 mil en el ámbito de la salud y más de 23 mil brigadas que están actuando en el ámbito de la educación le invitamos a sintonizar nuestra emisión estelar para ampliar más detalles sobre este tema por lo pronto le invitamos también a seguir en sintonía de venezolana de televisión feliz noche